¿Qué es la infraestructura en el agro? Damos comienzo entonces a este panel, infraestructura en el agro. Para ello recibimos al licenciado Franco Mercullari, el ex periodista, conductor de Todo Noticias, quien moderará este panel y lo acompañarán el ingeniero Rodolfo Aradas, el especialista en planificación y proyecto de obras de infraestructura hídrica, también el ingeniero José Barbero, decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, el ingeniero Julio Gago, presidente de Gago Tonín Sociedad Anónima, y el ingeniero Maximiliano Morrone, director nacional de promoción de energías renovables. Para todos ellos un fuerte aplauso y los invitamos a ingresar aquí al escenario para poder comenzar con este módulo. Gracias. Bueno, estoy ansioso, subí antes, ¿no? Que vi la luz, vi la cámara y dije, quiero arrancar ya. Bueno, gracias a todos por estar, por venir, por estar un ratito con nosotros. La verdad que es un placer el panel, vamos a hablar de infraestructura para el agro. Estaba viendo algunos números, vieron que Argentina es sede del G20 este año, y hay una institución del G20 que mide la cantidad de... ¿No anda el micrófono? Perdón. Ahí está mejor. Bueno. Ahí van a escuchar un poquito mejor. Les decía que Argentina es sede del G20 y que hay una institución que mide la necesidad de infraestructura que necesita cada uno de los países. Y justamente Argentina es uno de los países que más infraestructura necesita de acá a los próximos años. Se habla, miren el número, 350 mil millones de dólares de infraestructura, es lo que puede nuestro país necesitar de aquí al 2040, ¿no? Ahora estamos discutiendo acuerdos con el Fondo Monetario por, no sé, 30 mil, 40 mil. Bueno, miren la necesidad de inversiones y el trabajo que hay por delante para la Argentina de cara a los próximos años. Y en el panel tenemos desde ingenieros, geógrafos, funcionarios públicos, empresarios que van a estar dando su mirada sobre algunas de las cuestiones que necesita la Argentina de cara a los próximos años. Algunas cosas que conversamos antes y ya les doy la palabra a ellos. Vamos a hablar de la oportunidad del agua y puntualmente de un tema que nos aqueja y que siempre hablamos, por lo menos nosotros los periodistas en Todo Noticias, que es el tema de las inundaciones, ¿no? Y un tema no resuelto en gran parte de nuestro país. Bueno, Rodolfo Arada tiene algunas ideas para contarnos respecto a este enorme problema. José Barbero nos va a hablar de logística, nos decía antes de comenzar esta reunión que tenía algunas nuevas ideas que no era solamente un tema de traslado de granos en camión o en tren, sino que hay mucho trabajo por hacer. Y Julio Gago, muy polémico, estuvo en la previa, así que vamos a ver qué vamos a escuchar. Hoy en su charla va a hablar de los caminos rurales, de lo que se hizo, de lo que falta por hacer y dijo, plata hay, plata tienen los municipios, plata tiene la provincia. El tema es qué se hace con ese dinero, así que enseguida lo vamos a escuchar a Julio Gago y a Maximiliano Morrone, que es funcionario público, es director de Energías Renovables y vamos a escuchar, va a hablar sobre la nueva energía y también el tema de la polémica sobre tarifas y sobre lo que es producir con tarifas subsidiadas o tarifas pagando lo que realmente valen. Así que si les parece, vamos a escuchar primero a Rodolfo Aradas. Rodolfo. Yo me voy a parar, buenos días a todos y muchas gracias a las autoridades por haberme convocado. Franco mencionaba que voy a intentar aportar algunas ideas nuevas, yo creo que tal vez eso va a ser un poco excepción, porque las ideas en mi experiencia en este tema datan de hace mucho tiempo, muchas han sido volcadas en planes directores, en documentos muy valiosos, que algunos de ellos es lo que voy a comentar, pero lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos en este tema, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, es una demora significativa en la planificación y en la puesta en práctica de documentos y de trabajos que se han hecho hace mucho tiempo. Aprovechamos también para recordarles la dinámica, si te parece, Franco, que está relacionada a que una vez que terminen las presentaciones, quienes tengan dudas, quienes quieran formular alguna pregunta, lo pueden hacer por escrito, tienen el talonario adjunto con el material que les fue entregado al momento de la acreditación, ahí la formulan por escrito y luego tanto el moderador como los diferentes disertantes irán respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Y como les comenté anteriormente, las presentaciones, tanto las del panel anterior, las de este panel y las del día de mañana, en los próximos días van a estar cargadas en el sitio web del Centro Argentino de Ingenieros, así que en unos días más, quienes estén interesados, quienes quieran extraer algún dato que les haya resultado interesante, también podrán hacerlo, podrán encontrar las presentaciones cargadas en el sitio web del Centro Argentino de Ingenieros. Ahora, mientras el ingeniero termina de cargar su presentación, entonces continuamos con este panel dedicado a la infraestructura y con excelentes disertantes, ¿verdad, Franco? Sí, exactamente. Bueno, yo lo que pensaba era, cuando venía para acá, no sabía si se lo voy a preguntar al final a alguno de ustedes o no y si lo quiere contestar, es una pregunta muy sencilla pero que está permanentemente en la agenda de nuestro país y es, ¿por qué los jóvenes siguen sin ingresar a la carrera de Ingeniería? Le pregunto a los que son, por ejemplo, ingenieros. ¿Cuál es la explicación por la cual, digo, el último informe de este año vuelve a mostrar que la carrera de Ingeniería? Incluso había buscado algunos números. Hay, anualmente, hay casos que son insólitos, se reciben, no sé, siete ingenieros en algunas especialidades que son muy específicas, ¿no? ¿Alguno tiene alguna respuesta de por qué no se estudia la carrera de Ingeniería? ¿Qué dirías, Maximiliano, desde la función pública, por ejemplo? A ver, no voy a responder, no sé si se escucha. No voy a responder desde mi cargo de funcionario público porque es una competencia a la cual desconozco, sí voy a responder desde mi título personal. La verdad que creo que la educación es algo que está cambiando en el mundo por la dinámica propia, o sea, el panel anterior se habló de tecnología completamente y lo disruptivo que va a ser esa tecnología en el que hacer diario, ¿no? Y creo que eso también conlleva a lo que es la educación, ¿no? O sea, el otro día escuchaba a alguien mencionar qué es lo que debería buscar alguien al momento de querer estudiar y la verdad que lo que debería buscar es algo que le permita o le ayuda a pensar más que un rol en particular. Hoy salieron estadísticas sobre cuál es el porcentaje de alumnos que terminan una carrera universitaria y la cantidad de alumnos que aprueban por lo menos una materia en la universidad y creo que esa es una foto del gran deber que tenemos como sociedad de entender por qué hoy no tenemos profesionales en el ámbito... Tres de cada diez era la cifra, ¿no? Que no cambia igual, con el paso de los años más o menos viene siendo ese número de alumnos que terminan las carreras, ¿no? Tres de cada diez, que es un porcentaje muy bajo incluso comparado con la región porque en el caso de Brasil es seis cada diez o en el caso de Chile también, no recuerdo, pero estamos hablando de países de la región que tienen cifras que son el doble, digamos, de los egresados en nuestro país. Bueno, ¿estás para que nos tape el agua? Nos tape el agua por la tecnología, así que me descuento dos minutos de los doce o trece que tenía. Bueno, los tres temas que voy a proponer fundamentalmente para que luego debatamos entre todos es problemas de oportunidad de gestión hídrica, un poco tratando de traer algo que no lo intentamos ahora, sino que viene hace siglos, antigüedad, pero que en las últimas décadas tal vez hemos tenido una visión un poco fragmentada en lo que respecta a la gestión hídrica. Algunas presiones actuales sobre el recurso hídrico y sobre todo sobre el tema que ha surgido en el panel anterior de la agricultura periurbana o estas transiciones entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Y algo, por último, muy importante y que es la tendencia mundial ya hace muchos años y que es algo que también se ha traído sobre toda la provincia de Buenos Aires hace muchos años con la propuesta del plan integral del río Salado, que es el tema de gestión hídrica y el rol de los ambientes naturales dentro de la gente. El tema del agua es un dilema, y así se conoce en la literatura, que es el dilema de la ocupación de las zonas inundables, que ha sido inventado o puesto en la literatura desde hace muchísimos, muchísimos años. Y esto es algo que siempre traigo a colación, sobre todo en jornadas en la facultad, para mostrar cómo el tema de la gestión hídrica comienza desde la antigüedad, en el Valle del Nilo, donde casualmente lo que tenemos en la foto arriba es la utilización de las zonas próximas a los cursos de agua, sobre todo con fines agropecuarios. Y ahí abajo una escala muy interesante que pone en perspectiva cuál era la concepción en la antigüedad de riesgo o de peligrosidad en la presencia del agua, donde vemos el tamaño de una persona y vemos la escala donde abundancia era 3 o 4 metros de agua por sobre el nivel del terreno. Si yo dejase esta escala en blanco y la consultaría ahora, incluso a mí mismo, cuál es la percepción que tenemos sobre peligrosidad hídrica, sobre todo de la mano de la problemática grave que hay en los centros urbanos, diríamos que con apenas 30, 40, 50 centímetros de agua, ni que hablar de un metro, ya eso es un desastre. En la antigüedad, tener un metro o dos metros de agua era sinónimo de sufrimiento, de devastación, en cambio tener 4 o 5 metros de agua era un tema de prosperidad. ¿Qué es lo que cambió? No cambió ni la dinámica hídrica, no cambió el rol de los sistemas naturales, sino que cambió cómo nosotros hemos ido metiéndonos en esta jurisprudencia hídrica y cómo no hemos hecho un acompañamiento del uso del suelo razonable y racional conviviendo con los sistemas hídricos. En el río Salado, en la región del río Salado de la provincia de Buenos Aires, donde esta es una imagen de toda la provincia donde está recortada la cuenca, vemos que también tenemos distintas situaciones de estrés hídrico, cuando hablamos de estrés hídrico no sólo de exceso sino también de déficit, pero tenemos al mismo tiempo que inundaciones muy importantes, devastadoras, un potencial en ambientes naturales y un potencial a nivel de toda la región muy importante. Para irnos a otros lugares, este mismo tema se debate desde hace muchas décadas en distintos lugares del mundo. La cuenca del río Mekong es una de las cuencas que ha recibido y ha tenido más estudios a lo largo de los últimos años. Es un problema además potenciado por ser una cuenca transfronteriza donde conviven distintos países del sudeste asiático. Y es muy interesante este tema de problema y oportunidad porque la cuenca del río Mekong que sufre también cuantiosas inundaciones en los países centrales, en Tailandia, en Laos, en Camboya sobre todo y en Vietnam, todo el tema de la gestión hídrica es hecho fundamentalmente desde un ángulo de la oportunidad. Y hay un debate muy interesante porque mientras que los países de la parte alta de la cuenca, fundamentalmente China, quieren desarrollar proyectos hidroeléctricos para regular la cantidad de agua que circula por el río Mekong, que también beneficia a los países intermedios, tiene realmente un deterioro muy importante en los países como Vietnam y Camboya que viven de los cultivos del arroz y por lo tanto la regulación del caudal genera un ingreso de una cuña salina del mar que es muy perjudicial. Por lo tanto, nuevamente, es un tema de problema y oportunidad que se debe gestionar en forma integrada. El sistema del noroeste del río Salado para mí es un área emblemática, apasionante, que me ha tocado estudiar como parte del plan maestro integral de la cuenca del río Salado ya hace muchísimos años atrás y ese es otro de los puntos que quiero remarcar, porque es un fenómeno y es una región que se ha adaptado, algo que está muy de moda hoy en día, lo que es la adaptación a los fenómenos naturales, a los fenómenos extremos. Es muy interesante como esta región, cuando nosotros hacíamos el trabajo y consultábamos los mapas de clasificación de suelo y de aptitud del INTA, era una zona que prácticamente no tenía ninguna aptitud, la Pampa Arenosa, con napas freáticas muy por debajo del nivel de terreno, con mucha capacidad de infiltración y de drenaje. Sin embargo, esta es la impronta que vemos hoy, un montón de manchitas, que esa es la presencia de agua y que es prácticamente un equilibrio con el cual la región convive ya desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es una foto de esta misma zona, reproduciendo lo que era hace 40 o 50 años atrás, donde tenemos este paisaje de dunas e interdunas, que domina, que es prácticamente imperceptible al ojo humano, pero que están. Y teníamos un sistema regional de aguas muy profundo, que por lo tanto no podía ser utilizado a los fines agropecuarios. Esta es una imagen obtenida mediante modelación matemática, allá a la izquierda, donde vemos esta acumulación de agua en superficie, que se corresponde con el equilibrio mucho más delicado de esta napa frática, del esenso de la napa frática como consecuencia de muchos años de excedentes de precipitaciones. Y hoy en día conserva un equilibrio muy interesante, muy delicado, un causal de muchísimas situaciones de anegamiento e inundaciones en la región, pero también le ha dado a esta zona una oportunidad productiva realmente muy importante. Otras presiones, y esto es algo que se nota muchísimo en esa interfaz entre las áreas rurales y las áreas urbanas, que es la convivencia con distintas actividades y servicios que tienen lugar en un centro urbano. Y acá vamos a ver distintas fotos que fueron tomadas en la ciudad de Montevideo, donde la ciudad de Montevideo tal vez es un ejemplo en todo el desarrollo que ha tenido en su centro, en su frente marítimo, en el frente litoral del río La Plata, y todas las obras de saneamiento, de desarrollo de planes directores y de implementación fundamentalmente en saneamiento y en todo el área litoral del río La Plata. Sin embargo, ya hace muchos años comenzó a tener problemas por lo que es la expansión del centro urbano hacia las periferias de la ciudad y la convivencia con áreas semirurales y rurales, donde comenzamos a tener en los cursos de agua presencias de descargas de fluentes, eso es muy habitual, lo cual termina contaminando los cursos. Gestión de residuos sólidos o no gestión adecuada de residuos sólidos, donde comenzamos a tener presencia de residuos en formas muy próximas a cursos de agua y, como vemos, cursos de agua no debidamente intervenidos desde el punto de vista de drenaje, con secciones de hormigón. Todo el tema del manejo informal de la clasificación del residuo, donde se hace siempre a espaldas de la ciudad, en zonas, en casas, como podemos ver, que están próximas a la ribera de un curso de agua, ni las casas deberían estar próximas a la ribera de un curso de agua, ni realizarse todo lo que es el descarte de la clasificación sobre los taludes, sobre las vermas de los cursos de agua. Ante las primeras tormentas, eso se acumula en los cursos de agua y tenemos situaciones como las que vemos ahí, donde yo personalmente he caminado por encima de un curso de agua sin mojarme absolutamente para nada mis pies, he caminado kilómetros por sobre ese curso de agua totalmente tapado con botellas plásticas y con residuos. Aún así, en zonas donde se han querido colocar o sistematizar cursos de agua, que es una palabra hoy en día en todo lo que es la gestión hídrica poco feliz, pero se han sistematizado estos cursos de agua, haciendo algunos paseos laterales, algunas obras de defensa. Luego, como consecuencia de descargas de contaminantes, comenzamos a tener esta situación que termina obliterando las ventajas que hemos de estas intervenciones. El rol de los ambientes naturales es otro de los temas que hoy en día es de fundamental importancia. Hay una nueva disciplina en todo lo que es la ingeniería fluvial, ya desde muchos años, que es la restauración fluvial, donde en forma opuesta a la sistematización, que era muchas veces rectificar cursos de agua, intervenir para evitar descargas, para darle más capacidad al sistema. La restauración fluvial plantea de alguna manera un revisionismo fluvial y tratar de recuperar ambientes naturales primitivos, de origen de esos sistemas, no sólo con un fin netamente ambiental, o porque es más lindo el curso de agua, sino para aprovechar todos los beneficios ecosistémicos que un curso de agua brinda. Y acá tenemos estándares y prácticas internacionales que están desde hace muchos años difundidas en Estados Unidos, en la comunidad europea fundamentalmente, donde hay prácticas muy importantes para evitar descargas de contaminantes, para preservar y convivir con los distintos rasgos fluviales que tienen los sistemas. ¿Por qué? Porque eso me permite recuperar su naturalidad funcional, regeneración de hábitats, recuperación de procesos hidrogeomorfológicos, vertebrar la transformación del desarrollo del territorio y sobre todo utilizar algo que se conoce como filtro verde, todo el potencial que tienen los cursos de agua y sus llanuras de inundación para filtrar y absorber el ingreso de contaminantes en los cursos. Este rol de los ambientes naturales, yo traigo dos ejemplos que son emblemáticos en el país. Uno de ellos, esta es una foto del río Pilcomayo, si les pidiese que adivinasen si este es el río Pilcomayo, seguramente no, el río Pilcomayo es nuestro límite entre Argentina y Paraguay, es eso que dibujamos en la primaria, en los colegios, pero ese río ya no existe como tal, porque ha sido, sobre todo en la parte de Formosa, tan obliterado por sedimentos que el río ha retrocedido. Y hoy en día el río divaga, a veces hacia Paraguay, a veces hacia Argentina, en forma totalmente aleatoria. Y lo que vemos acá son cicatrices de este río, que es un fenómeno prácticamente único en el mundo, es un mega abanico aluvial donde vemos que el Pilcomayo va pasando. Durante muchísimos años, a través de muchas obras que ha hecho el país, Argentina, sobre todo en Formosa, se ha capturado el río Pilcomayo, ese territorio formoseño, y eso es lo que, entre comillas, enriqueció y potenció algo que se conoce como el Baño de la Estrella, que es una zona muy interesante en la provincia de Formosa, próximo a la zona de Juárez Selma, en Las Lomitas, y aguas abajo de esa zona, se han desarrollado numerosos emprendimientos agropecuarios para aprovechar esa presencia del agua, esa presencia muy delicada del agua. Porque hoy en día, gran parte de este recurso, el Pilcomayo, va hacia el Paraguay. Y lo mismo pasa en el Paraguay. Ha habido un empobrecimiento muy notorio de todas las comunidades que vivían a expensas de la presencia del agua. A lo que voy, que la convivencia con este recurso hídrico, y entenderlo y convivir con esta naturalidad y con esta dinámica, es fundamental. Han habido muchísimas obras desde hace décadas, impulsadas por ambos países, para sistematizar o tratar de desarrollar lo que se llamó en su momento el proyecto Pantalón, que era intentar que el 50% del recurso, de una manera plasmada, en forma muy diplomática, de cancillería, 50% vaya a un país, 50% vaya al otro. Y la naturaleza, eso no lo ha permitido. La otra foto que vemos acá, siempre la traigo a colación, porque nuevamente si pregunto qué es, por ahí muchos la asociaríamos con un paisaje hasta lunar, y no lo es. Esto es un paisaje de dunas longitudinales, parabólicas, semilunares, que existen en todo el noroeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, es interesantísimo, donde todo ese sector de la provincia es un paisaje eólico, formado por formaciones eólicas, y lo que se dice técnicamente es rejuvenecido, digamos, por un ciclo húmedo de precipitaciones. La presencia de esas manchitas que yo mostraba en la provincia de Buenos Aires, que son capitales para el desarrollo productivo, se forman a expensas de estos microindicamientos que forman estas dunas que tenemos en este paisaje. Convivir con ellas es muy importante, eso que significa que romper esta formación para acelerar el drenaje puede ser muy interesante en una época de inundación, muy perjudicial en una época de sequía. Por último, para ir terminando, y también para poner de manifiesto un tema que siempre se habla, cuál es el estándar de protección con el cual tenemos que diseñar obras para la gestión hídrica, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque si vemos en este mapa de estándares de protección distintas actividades, distintas configuraciones urbanas y rurales requieren distintos estándares de protección. Lo que vemos en estas líneas son años de recurrencia, de alguna manera, para ponderar la magnitud del estrés hídrico. En verde es lo que habitualmente desde las obras de ingeniería fácilmente podemos manejar. 2 años, 5 años, 10 años, 20 años de recurrencia, es algo que fácilmente podemos manejar. En algunos ámbitos de defensa fluviales, 50, 100 años también podemos manejar. Pero ya sabemos hoy en día que en ámbitos urbanos manejar 50 o 100 años de recurrencia es muy difícil desde el punto de vista de la factibilidad de obras de ingeniería. Por lo tanto, comenzamos a convivir con un concepto no solo de resistir, el problema de inundaciones, sino con un concepto de resiliencia para tratar de adaptarnos y compatibilizar nuestro uso del suelo a el fenómeno hídrico. Y de esa manera poder aspirar a tener estándares de protección más elevados. De lo contrario, en los centros urbanos ya nos estamos chocando con ese problema y en los corredores fluviales prontamente también. Por último, para terminar en estas herramientas de gestión, esto que voy a mostrar ahora son trabajos que se desarrollaron en el Plan Maestro del Río Salado ya hace muchísimos años y que hoy en día, si bien se ha avanzado con intervenciones en distintos lugares de la cuenca, la implementación cabal integral del plan todavía no está llevada a cabo. Este es un mapa geomorfológico de toda la cuenca del Salado que es lo que nos muestra todos estos ambientes naturales que explican la fenomenología hídrica que tiene el sector, el sector de dunas, todo el sector pedemontano, de las sierras de Ventana y de Tandil, todo el sector de la Pampa Deprimida y este sistema muy interesante que es el sistema de Vallimanca que trata, es un curso de agua que trata de acomodarse con muchísima dificultad a todo este campo de dunas porque no es un sistema fluvial como del libro de texto, nada más alejado. Y este es un mapa de riesgo hídrico para toda la provincia que es una herramienta de gestión muy importante y que ya desde la época de la concepción del plan se aspiraba a que sea una herramienta realmente operativa de planificación para abordar la diversidad de las problemáticas hídricas en toda la región. Algunas reflexiones finales, siempre que tengo la oportunidad en estos ámbitos, insisto con la importancia de la planificación hídrica como política de Estado, no solamente para llevar a cabo un plan, sino para garantizar la continuidad del mismo y su implementación en todas sus etapas. La descentralización territorial de la gestión del agua, eso es algo que se ve en distintas partes del mundo, la importancia de no tener toda la gestión de una cuenca de un solo lugar y muchas veces por fuera de la cuenca, sino tener fortalezas en distintas subregiones, a nivel de consorcios productivos, pero distintas subregiones que compartan una física y una temática hídrica. La inserción de centros urbanos en ámbitos rurales y la gestión desde transiciones urbanos rurales es muy importante, eso lo mostré en las diapositivas primeras, y la importancia de un cambio en la concepción de las obras de gestión hídrica, no solo para el control de inundaciones, sino apuntar a esta gestión integrada, donde se apunte a la convivencia con los ambientes naturales, al control de niveles de agua, no solo a la descarga de caudales en una época de crecida, sino a mantener niveles adecuados, que es lo que me da la sustentabilidad que queremos, sobre todo en el sector rural, en épocas donde estas crecidas no están o los excesos hídricos no tienen lugar. Eso es todo, muchas gracias. Bien, gracias Rodolfo Varadas. Vamos a escuchar ahora al ingeniero, perdón, al geógrafo, al geógrafo José Barbero, que es decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias, y gracias al Centro de Ingenieros por permitirme participar hoy. Y el tema que quiero tratar es sobre el transporte y el agro, un tema amplio con muchísimas facetas, de las cuales quisiera por lo menos comentar alguna, que son tres. Primero, comentar cómo son los flujos de transporte en el agro. ¿Y por qué? Porque en este último año y medio se han elaborado algunos datos, se han producido unas matrices de carga que no existían antes, que son interesantes porque permiten conocer un poco mejor cómo es el transporte de cargas en la Argentina y, digamos, realmente el rol que tiene el agro y discriminar un poquito entre los distintos productos. Segundo, algunos comentarios sobre el desempeño general de la logística, los problemas que tenemos y cerrar con alguna mirada hacia adelante, los retos, yo creo que está viniéndose algunos cambios importantes que es preciso tener presente. Primero, fíjense la relevancia del agro en el transporte interno de carga. Les decía, hay algunas fuentes nuevas que permiten medir cuál es el problema en la Argentina. El grueso del transporte de carga se hace por camión internamente y la verdad que no sabemos cuánto transportan los camiones. ¿El ferrocarril transporta poco? Sabemos bien, pero es poco. Y lo mismo pasa con la navegación fluvial o marítima. Entonces, se han hecho algunas estimaciones nuevas, incluso, por ejemplo, procesando, digamos, todos los despachos de carga, etcétera, como un trabajo interesante. Los datos son sobre el año 2014. Estas no son cosas que cambien demasiado de año a año, van teniendo cambios más estructurales. Y con un clasificador entre distintos tipos de mercadería, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, vinculados con el agro básicamente están los granos, que representan prácticamente un poco más del 30% de las toneladas que se despachan. Ahora, cuando uno lo mide en toneladas, kilómetros, y ponderando los viajes por la distancia que tienen, baja un poco como a la mitad, porque las distancias de promedio de transporte de granos realmente son bajas en la Argentina. Hay otra enorme cantidad de productos generados en el agro, que en este clasificador la llamaron como productos regionales o vinculados a las economías regionales, que eso puede ser azúcar, vino, frutas, etcétera, etcétera, que tienen una participación relativamente más chica en las toneladas, pero enorme en las toneladas kilómetros, porque las distancias son mucho más largas. Y hay otros productos ya más trabajados, de alimentos, básicamente, que ahí es más difícil discriminar, pero que también tienen un rol importante. La que tiene más peso hoy dentro de esta clasificación es la minería y sobre todo los productos para la construcción, que en el agregado general del transporte de cargas realmente tienen un peso enorme. Esto muestra lo que les decía recién, por ejemplo, soja es el producto que tiene el mayor volumen, pero la distancia media de la soja es menos de 200 kilómetros. Eso incluye esos fletes cortos y los fletes largos también. En cambio, otros productos, como los productos forestales, el azúcar, los vinos, tienen distancias muchísimo mayores. Este nuevo trabajo, yo acá simplemente lo muestro, divide la Argentina en 123 regiones, que es bastante interesante, no es demasiado detalle, pero tampoco está mal, y permite incluso construir este tipo de cosas, ver los orígenes destinos, de dónde se mueven las cargas. En este caso, la de la izquierda es el caso de la soja, donde hay muchos movimientos entre zonitas y pocos al interior de cada zona, y el otro es el del trigo, donde hay muchos más movimientos cortitos al interior de cada zona y un poco menos entre zonas, considerando también como zonas a los puertos. El trabajo también permite, con algunos algoritmos y algunas aproximaciones, no son demasiado precisas, pero que no están mal, tener alguna idea de cómo se encaminan las cargas. En este caso, el primero son todo el tráfico de granos, el segundo es el de estos llamados productos regionales, el tercero es el de la carga. En fin, estos son, tal vez, datos que es interesante dejarlos y que merecen ser analizados luego con más tiempo. Quisiera concentrarme ahora en esto. De todas estas cargas, en general, cuando se habla de la logística y de la eficiencia, hay mucha tendencia a mirar los tráficos internacionales, las exportaciones, etcétera, que tienen un peso importante, pero los tráficos puramente domésticos son enormes. Son casi las tres cuartas partes de lo que se moviliza en nuestro país. ¿Cómo se moviliza hoy? Fuertemente en transporte carretero. Nosotros hoy tenemos casi, no sé, ahí los datos difieren, según quien lo calcula, pero están alrededor del 93% más o menos del movimiento interno de cargas por camión. Fíjense este grafiquito de acá abajo a la izquierda, muestra entre el año 70 y el año 2016. El camión es el rojito, fíjense cómo fue subiendo. El azul, que era la navegación, bajó muchísimo. El verde, que era el ferrocarril, también. Y en este cuadro también hay otro punto que es interesante tener presente. En lo que es nuestro comercio exterior, en general lo asociamos muchísimo a los puertos y que nuestras exportaciones son por vía marítima. Pero eso tiende a subestimar el rol que tiene el transporte automotor en las exportaciones, que no es menor. Medido en valor entre importación y exportación, el 23% del comercio exterior argentino se realiza con camión. Mucho intercambio con Brasil, con Chile, también con otros países. Y eso pone también el foco sobre un tema muy importante, que son los pasos de frontera, que son puntos críticos para que esto sea viable. Conclusiones. Bueno, son muchos los productos vinculados al agro, con logísticas distintas, lo vamos a ver ahora. Una parte importante de las cargas de la Argentina, no es un tercio, está mal. Es casi la mitad, si uno toma entre los productos más brutos, los alimentos, ya más. Prácticamente la mitad de lo que se maneja en el país está vinculado al agro, con concentraciones, ciertos destinos, muy fuerte en Rosario para los granos. Fíjense el gráfico de abajo. Ese muestra cómo la exportación de granos, oleaginosas, subproductos y aceite. O sea, los cuatro rangos de puertos. Entre lo que es Gran Rosario, o sea, Rosario un poco al norte, un poco al sur. Otros puertos fluviales, que son realmente pequeños en conjunto. Y los puertos marítimos, Bahía Blanca, Quequén. Fíjense entre el año 93 y el año 2017, cómo ha ido creciendo la concentración. Ojo, este es un tema estructural e importante para la Argentina, porque todo esto circula por el río Paraná. Eso nos pone una situación de vulnerabilidad importante. Yo empecé trabajando en estos temas en el año 75. En aquel momento, dos tercios de las exportaciones eran por Bahía Blanca, Quequén. Y solo un tercio por el río Paraná. Hoy, más del 80% por el río Paraná. Eso ha sido un cambio muy profundo. Desempeño logístico. Es difícil de medir. Hay algunos indicadores internacionales que lo que ven es cuán eficiente, cuán adecuada es la logística en general. En general se apoyan más en índices de percepción que en datos duros, porque no es fácil comparar distintos países, no hay buena información. Y lo que muestra nos da un mensaje clarísimo. El celeste, las barritas, son el estándar que tenía la Argentina en un índice de percepción logística que hace unos cuantos años que se calcula. Y venimos que subimos y bajamos un poquito. Y la línea roja lo que muestra es la posición de la Argentina en el ranking de unas 150 países. Y ahí se ve cómo bajamos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos igual, los demás mejoran. Eso es lo que está pasando. Hay una dinámica de mejora en muchísimos países y nosotros, digamos, nos mantenemos. Otra conclusión interesante de esto es que dentro de los componentes que conforman este índice, aquel en el que peor estamos no es la infraestructura ni son los servicios. Es todo lo que se denomina así el control de frontera y el rol de la aduana en puertos. Ahí nos han clasificado horrible. Hay otros índices parecidos que hace el Foro Económico Mundial y los resultados son bastante parecidos. O sea, sobre todo en este tema, en esta peculiaridad. Yo estoy hablando más de logística que de transporte, ¿no es cierto? ¿Por qué? En general hay una tendencia también a mirar el problema del transporte y dentro de él la infraestructura. La infraestructura es crucial, sin ella realmente no puede haber vínculos físicos y movimientos de carga, pero sobre ella operan los servicios. La infraestructura es condición necesaria, pero no es suficiente. Si no hay buenos servicios, la propia infraestructura en sí misma no alcanza, sobre todo en el caso del transporte. Y hoy, ¿por qué se habla más de logística? ¿Es solo una palabra de moda o hay un cambio conceptual? Hay un cambio conceptual y es un cambio profundo. Realmente la logística contempla los movimientos en el espacio y en el tiempo también. O sea, el flujo de materiales, tanto en su distribución física como también en los puntos de almacenamiento y stock. ¿Y en qué está la diferencia? No es solo una cuestión académica. El que toma decisiones quiere optimizar el flujo logístico, no el flujo de transporte. No busca el flete más barato, busca minimizar el costo logístico. Entonces, si un flete es barato, pero implica almacenamientos muy grandes en origen o en destino, o mala calidad y rotura de las cargas, va a preferir alguna otra opción. Entonces, muchas decisiones que a veces parece que no fueran racionales, sí lo son. Lo que se optimiza es el costo logístico, no el costo del transporte. Y esa logística... Epa, me pasé acá. Bueno, ¿se puede volver para atrás? No. ¿Se puede volver para atrás un poquito? Acá está. Involucra la infraestructura y los servicios de transporte. También la organización de las empresas para poder... Bueno, volve atrás uno, por favor. La organización de las empresas para organizarse. O sea, puede haber buena infraestructura y buenos servicios y empresas que no organizan bien sus cadenas de abastecimiento. O sea, el desempeño logístico no solo depende de esas infraestructuras y servicios en la que el Estado tiene un rol, por lo menos un rol rector, entregar la infraestructura y regular los servicios, sino también en cómo las empresas se van organizando para tener modelos de gestión logística eficiente. Las más grandes lo hacen más fácil, a las pymes, a las empresas más chicas, les cuesta un poco más. Y la tercera pata de esta mesa es todo este tema de facilitación comercial que les decía, de la gestión de frontera, sea en el paso de frontera, en un puerto o en un aeropuerto, donde muchas veces esfuerzos de pavimentar una carretera o transformarla en autovía y gastar cientos de millones para que se ahorren 4 o 5 horas de viaje, tiene una demora de un día o dos en un paso de frontera porque no se coordinan los horarios de trabajo y cosas de ese tipo que está lleno de ejemplos. Problemas, y problemas hay de todo, yo no me voy a detener en esto, incluso acá están puestos algunos de ellos, ¿no es cierto? Tal vez entre lo que sería en esta visión un poquito más decadente del transporte interno, los nodos de transferencia, el transporte internacional, creo que se destaca mucho el tema del alto costo del transporte carretero. ¿Por qué es importante en la Argentina? Bueno, porque hoy tiene una participación enorme. Se destaca también el deterioro y bajo uso del sistema ferroviario, que podría ayudar a compensar esto, ¿no es cierto? En los nodos de transferencia también con los puertos, realmente hemos tenido algunos retrocesos importantes. Buenos Aires, que bueno, en los años 80 era prácticamente un puerto sucio, las reformas de los 90 fueron realmente positivas en ese sentido, el puerto cambió, se dio vuelta como una media, y la verdad que en los últimos años va vuelto a ser casi un puerto sucio, con una cantidad de tasas y de sobrecostos. Bueno, ahora se está revirtiendo eso, pero ahí hemos tenido retrocesos importantes. Tenemos problemas en los pasos de frontera, diversos, con Brasil, con Chile, en fin. Y para hacer solo una referencia al transporte internacional, lo que ha pasado en el mundo marítimo en los últimos años es muy fuerte. Ha habido un crecimiento enorme en las dimensiones de los buques, un buque portan contenedores gigantescos, que nos ponen a nosotros y a muchos países en todo un gran dilema sobre su política portuaria. ¿Cómo nos adecuamos a esto que no lo manejamos nosotros, pero que nos permite integrarnos al resto del mundo con más o menos facilidad? Y ahí me parece que lo que nos pasó fue que perdimos 10 o 12 años prácticamente desconociendo la importancia de estos temas. Siempre es motivo de mucha discusión las relaciones entre los modos y los costos y a todos nos encantaría saber, bueno, cuánto cuesta transportar una tonelada en camión, cuánto cuesta en ferrocarril. Esa pregunta se puede responder si uno toma todo lo que se transportó en un país en un año, divide y hace un promedio. Lo que pasa es que ese promedio va a esconder una varianza gigantesca. Lo que costa el ferrocarril no es lo mismo un ferrocarril en una llanura llevando 4.000 toneladas de carga con tres locomotoras acopladas, etcétera, etcétera, y 120 vagones, que un ferrocarril chico en la montaña de trocha angosta. Las diferencias pueden ser como casi de 1 a 10, no un poquito más, un poquito menos. Y mucho pasa así también con los camiones, hay carga de retorno, si no lo hay. Ahora, adoptando los promedios con esta salvedad y tomando algunos valores internacionales, hoy básicamente lo que uno ve es que un ferrocarril muy eficiente puede llegar a ser la décima parte de eficiente de lo que es un buque. Y un camión también bien eficiente es al menos el doble de lo que cuesta el ferrocarril. Con lo cual uno diría, bueno, con un ferrocarril eficiente hay una posibilidad cierta de una reducción de costos, sin ninguna duda, y el transporte marítimo que se relaciona con el terrestre de una manera tal que esa relación, hace unos años era más o menos que hacer 20 kilómetros en el agua, era lo mismo que hacer uno en tierra. Hoy esa relación fue creciendo, o sea, más como 25. Por eso lleva, a mí me toca trabajar en varios países, prácticamente no hay país donde no escuche aquello que dicen, me cuesta más llevar la carga de un punto de producción cualquiera al puerto que después el flete a China. Sí, y sí, es cierto, iba a ser así. ¿Por qué? Porque hacer probablemente 15.000 kilómetros en el agua cuesta lo mismo que hacer 600 kilómetros en tierra. Y bueno, hoy muchos trabajos, sobre todo de la UNTAN, dice que si realmente uno quiere bajar costos logísticos, el desafío mayor está en el transporte terrestre más que el marítimo. El marítimo también tiene subes y bajas, hace poco tuvo unos valores bajísimos, ahora está subiendo un poco más. Nosotros estamos caros en Argentina, estos valores se presentaron el año pasado, como Arcor es una empresa que exporta desde distintos países, tienen realmente buena información para comparar cuánto le cuesta exportar un contenedor de similares dimensiones desde Argentina, Brasil, México, Chile, fíjense que nosotros realmente estamos caros y que realmente parte de esa gran diferencia se explica en el transporte terrestre y en las terminales portuarias. El tema ferroviario es un tema bien delicado de tanta tradición en la Argentina, nosotros tenemos un sistema amplísimo en cuanto a la extensión de las redes, con muy baja densidad operativa, hoy en promedio van medio millón de toneladas por kilómetro de vía, considerando las vías que están operando, ¿no es cierto? Y en otros países esa densidad es mucho más alta. Como el ferrocarril tiene un costo fijo importante, si es poco lo que circula, y bueno, ese costo se distribuye entre pocas cargas, entonces la posibilidad de que ese ferrocarril realmente sea eficiencia es que tenga que ganar en densidad fuertemente, ese es un gran desafío. Nosotros tenemos nuestro sistema un poco, tenemos el sistema degradado, realmente son vías de 150 años en muchos casos, no se ha invertido en reemplazarla, el capital no es eterno, tiene vida larga pero no eterna. Y bueno, hoy estamos en una situación un poco particular, tenemos más o menos 20.000 kilómetros de vía operando, de lo cual la mitad están bajo gestión privada, que son de las concesiones de principios de los años 90, y la otra mitad por un motivo u otro quedó bajo gestión de una empresa pública. Estos privados hoy transportan tres cuartas partes más o menos y la empresa pública más o menos el 20%, una cosa así, ¿no? Hay planes de inversión importantes, ambiciosos, con acuerdos binacionales, pero hay un tema interesantísimo, uno puede mejorar la infraestructura, lo que decía recién, ojalá tuviéramos las vías bien, es condición necesaria, pero tiene que haber un sistema de gestión eficiente que le dé al usuario final un servicio de transporte que sea adecuado en calidad y adecuado en precio. Y ese depende del modelo de gestión que se elija, ¿no es cierto?, del modelo regulatorio. Hubo una ley muy importante en el año 2015, que se preparó en tres semanas, la aprobaron las dos cámaras en otras tres semanas, lo que no habla bien de la Argentina realmente, fue muy improvisado eso, que abría la puerta a un cambio muy importante en la modalidad de gestión, habilitando el acceso abierto, o sea que unas empresas operen la infraestructura públicas o privadas y otras empresas operen. Pero eso dejaba en la reglamentación el armado. Y la verdad que esa ley cumplió tres años hace poco y la reglamentación no salió, con lo cual realmente estamos medio, estamos como perdiendo el tiempo, los concesionarios privados no van a invertir un peso porque todo el modelo de ellos queda, digamos, desubicado ante esta nueva norma, a las concesiones no les queda mucho, la empresa pública, bueno, ahí va colocando dulce de leche, tratando de mejorar, pero bueno, estamos medio bloqueados. Hace unos días salió ya una decisión, por lo menos ir hacia dónde vamos, vamos a ir hacia este modelo de acceso abierto. Ahora, implementar eso no va a ser fácil, es un tema muy interesante, pero es bastante complejo. Retos por delante. Recién en el panel anterior se hablaba de todos los cambios que ha habido en el agro, no voy a agregar nada, estamos ante un panorama realmente novedoso. Lo que es cierto, creo yo, en términos de la logística, aquí uno hacia adelante puede ver dos cosas, que esa producción de graneles masivos que la Argentina ha venido históricamente va a seguir y va a aumentar. Ahí tenemos un desafío, a eso hay que darle respuesta. Parte de eso son logísticas dedicadas, terminales específicas, etcétera, y parte no, son redes viales o ferroviarias que también se pueden utilizar para otros tráficos. Pero lo más probable es que avancemos hacia otros tipos de productos, con lo cual ya no es sólo esta necesidad de movilizar granos en grandes volúmenes que tenemos, sino de avanzar con mayor valor agregado en productos que la Argentina va a querer colocar, si es lo que queremos ser supermercado del mundo, no granero del mundo. Eso cambia completamente porque es otra logística, ya no vamos a mirar solamente esas terminales alrededor del Rosario para exportar granos, aceites, etcétera, sino también las terminales de contenedores. Y además la logística implica no sólo lo que uno saca, el outbound, la logística hacia afuera, sino también lo que entra, los insumos, los fertilizantes, los productos químicos, etcétera. Eso se ha revolucionado. En la Argentina hay buenos operadores logísticos, en ese sentido ahí tenemos una fortaleza. Pero yo creo que eso muestra que va a haber requerimientos muy distintos en su naturaleza y así como los estándares ambientales y sociales van a estar presentes con la producción, también lo van a estar y mucho con el transporte. El tema de la mitigación, la reducción de emisión de gas a efecto invernadero, etcétera, va a estar en el futuro. Nuestros alimentos van a tener seguramente en alguna etiqueta no sólo sus contenidos químicos, etcétera, sino cuál es la huella de carbono que han generado. Y el transporte es una parte no menor en eso. Con lo cual, digamos, al igual que en tantas áreas de política pública, el tema del cambio climático va a atravesar fuertemente esta agenda. Problemas hay infinitos. No es tal vez ahora el momento de ver cada uno de ellos. Creo que uno los puede agrupar, sí, entre los más tradicionales que estamos más acostumbrados a escuchar, de los graneles, desde el agro hasta los puertos, etcétera, y de las cargas particionadas que nos llevan a todo otro mundo, incluso desarrollo de parques logísticos, etcétera. Y solamente dos reflexiones finales. Una, que yo creo que estas cosas requieren planificación, mirar hacia adelante, tal vez no la planificación como lo hacíamos hace 40 años con detalles, ¿no es cierto?, sino más planificación estratégica, tener una visión por delante, ver qué es lo que se quiere hacer y realmente después sí adecuar los planes de infraestructura a esta visión general productiva. La infraestructura, los servicios no son un objetivo en sí mismo, sino que tienen que estar alineados con esa visión. Y una visión tal vez un poco más positiva, creo que se están haciendo cosas, se está viendo avances, se le está poniendo, tal vez no era toda la planificación con la que uno quisiera soñar, pero se están haciendo cosas, mejorando el transporte carretero, tratando de reducir algunos costos portuarios, con algunos planes importantes de ampliación de carretera, en fin, ahí vamos, ¿no es cierto?, la agenda es grande y el desafío que tienen las autoridades por delante es enorme. Nada más. Gracias, José Barbero. Vamos a invitar a hablar al ingeniero Julio Gago y el desafío que tiene que ver con los caminos rurales, ¿no? Una asignatura pendiente es el estado de los los caminos rurales. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por haberme permitido estar compartiendo esta jornada. Bien, vamos a hablar de una asignatura pendiente que fundamentalmente es el mal estado de conservación de la mayoría de los caminos rurales. Vamos a hacer una descripción de esta situación muy rápida, es un tema que lo he reiterado en infinidad de foros. Veremos con qué herramientas podemos salir de esta situación, a qué costo y con qué recursos disponemos. Bueno, el estado actual de los caminos de tierra presentan en gran parte severas erosiones de tipo tanto hídrica como eólica y fundamentalmente muy bajos niveles de conservación, dando como resultado perfiles transversales como el siguiente. Lo que estamos viendo acá se asemeja poco a un camino y mucho más a un canal, pero es la realidad de nuestros caminos por la falta de conformación de terraplén, de altura de terraplén, de cunetas, de alcantarillas, etc. Para el caso particular de rasantes de camino por debajo del nivel de los campos linderos, deberíamos tender a lograr ese perfil conformando las cunetas necesarias para que escurra el agua de las precipitaciones pluviales. Ejemplos clásicos, cuando no tenemos altura de terraplén y no tenemos el alcantarillado suficiente, el agua se deposita sobre la calzada y con el tránsito pasante se producen los conocidos pantanos que terminan por hacer intransitables los mencionados caminos. Este sería el perfil ideal para un camino en buen estado de conservación, es decir, rasante por encima de los campos naturales, cunetas perfectamente conformadas, con lo cual estaríamos dando un gran paso en la mejora de la conservación mencionada. ¿Cómo logramos esto? Es muy simple, solo se necesita una motoniveladora que la tiene cualquier municipio del país. La motoniveladora puede cunetear perfectamente, extraer los suelos desde los costados, llevarlos hacia el centro, conformar cunetas y la altura del terraplén y con las mismas pasadas de motoniveladora se van densificando el suelo del camino. ¿Cómo llegamos a este estado de falta de conservación de los caminos terciarios? Yo me detengo acá un segundo en mencionar el caso de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, porque a mi juicio es un caso emblemático que demuestra cómo en los años 60 una repartición del Estado produce un cambio tecnológico enorme, pues prácticamente cambia del caminero a caballo con rastrín y palita de arrastre, justamente tirada por caballos, al uso de pequeños tractores con hojas vertederas y pequeñas palas de movimiento del suelo. Quiero citar acá que uno de los artífices de ese cambio, que fue una muy acertada decisión política, fue el ingeniero Rafael Balzels, un expresidente de la Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería. Y en el año 2003, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires transfirió la conservación de su red de caminos a los municipios sin ningún tipo de programa de apoyo técnico, es decir, tomen y arréglense, con lo cual vemos acá que es un claro ejemplo de cuando el Estado abandona sus obligaciones. Hay excepciones a esta situación, claramente hay excepciones. Hay que mencionar, por ejemplo, los consorcios viales de la provincia de Córdoba, que están funcionando desde hace más de 50 años, consorcios vecinales de la provincia de Chaco, que ya también superan los 20 años de funcionamiento. Los consorcios vecinales de Corrientes son recientes, hace un par de años que se pusieron en marcha, y hay, por ejemplo, redes municipales en la provincia de Buenos Aires, entre otras, en muy buen estado de mantenimiento, y me refiero en este caso a Tandil y a Benito Juárez. Todos estos ejemplos que estamos citando son claros ejemplos de participación público-privada, clarísimos ejemplos de participación público-privada que después lo vamos a ver. Ahora bien, ¿es posible transferir una red estos temas que hemos hablado para aplicarlos en un camino individualmente? Sí, desde luego que es posible trasladarlos a una red, sea provincial o sea municipal. A través de la puesta en marcha de los planes directores, nosotros podemos optimizar el uso de los recursos disponibles, definir trabajos de conservación rutinaria anual y conservación mejorativa plurianual calculando sus costos, es decir, implementando un modelo de gestión eficiente de conservación de la red. ¿Por qué un modelo de gestión eficiente? Es decir, ¿cuál es la razón de que no tengamos modelos de gestión eficiente? Simplemente es porque llevamos a cabo inadecuadas gestiones de conservación, dado que hay recursos, hay legislaciones adecuadas, hay equipamiento disponible, hay personal idóneo, por lo tanto lo que falla es nuestra gestión de conservación de caminos. Rápidamente, el esquema de un plan general director, ¿en qué consiste? Tiene tres partes, cada una de ellas con su importancia destacable. En primer lugar, debemos realizar un inventario de la red, saber qué tenemos. Saber qué tenemos significa medir los anchos, saber qué alcantarillas hay, en qué estado están, si están tapadas, si no están tapadas, si falta altura de Arterraplén. Es decir, ese inventario hoy se puede hacer con un elemental posicionador satelital que está al alcance de cualquier municipio del país. También, por supuesto, hay tecnologías mucho más avanzadas y que se pueden disponer. Pero me refiero a que esto se puede hacer desde cualquier municipio con el personal que el municipio tiene. Luego hay que hacer una evaluación del estado de la red. Es decir, hay que identificar las zonas bajas de los terraplenes, aquellas que necesitan alteos, posibles yacimientos para extraer suelos, los escurrimientos generales de la zona, necesidad de nuevas obras de arte, etc. Y por último, definir los trabajos y su costo que implican indicar con precisión cuáles son las tareas de conservación rutinaria anual y cuáles las mejorativas plurianuales. La conservación rutinaria anual es básicamente el simple repaso o perfilado que se ejecuta con motoniveladora siempre, permanentemente, nunca se termina de hacer. Ese perfilado de la red está, ahí tenemos un claro ejemplo, se acompaña además con la limpieza, reparación y mantenimiento de las alcantarillas existentes para que no nos ocurran estas cosas que indican la gráfica. Es decir, volvemos a insistir, alturas suficientes, alcantarillados suficientes para encauzar las aguas. ¿Y cuál es la conservación mejorativa plurianual? Son todos aquellos trabajos que exceden a los que vimos. Es decir, aquellos trabajos que hay que hacer en el camino para lograr tener tránsito permanente cualquier sea la condición climática imperante. Por lo tanto, también debemos hacer extracción lateral de suelos con los equipos disponibles, construyendo así los terraplenes. La construcción de nuevas alcantarillas, en general, en muchos de los caminos son transversales al escurrimiento de las aguas, lo cual es importante a los efectos, muy importante a los efectos del mantenimiento del camino. Y una vez ejecutadas esas dos tareas anteriores, podemos pensar en llegar con una capa superior de entoscado. Al hablar de entoscado, estoy hablando también de materiales que pueden ser equivalentes en distintas partes del país, como es la brosa o los ripios, etc. Veremos un poco cuál es el costo de la conservación de esos caminos terciarios. Me tomo como ejemplo un programa que hace ya unos años la Asociación Argentina de Carreteras elevó al Estado Nacional para que fuera tenido en cuenta, donde prácticamente se habla de módulos de 10.000 kilómetros de mejora de caminos, en los cuales se deben conservar en forma adecuada, la conservación rutinaria a 6.000 kilómetros, y efectuar 4.000 kilómetros de conservación mejorativa en un programa de ejecución de 10 años. Para hacer rápidamente, aquí tenemos una idea de ese costo. El costo de ejecución está en el orden de los 26.182.000 dólares anuales. Es decir, ese programa de puesta en valor de 10.000 kilómetros de camino, lo podemos hacer a un costo anual de 26 millones de dólares. ¿Y hay recursos para esto? Yo también me quiero detener en el caso de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay recursos. El problema es cómo manejamos esos recursos. Fíjense, la ley 13.010 es la que regula la transferencia de fondos de la provincia de Buenos Aires a los municipios para que se hagan cargo de la conservación de los caminos de la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene unos 25.000 kilómetros de camino de tierra, y el año pasado transfirió 570 millones de pesos para esos 25.000 kilómetros. Tomando los valores del dólar el año pasado, significó unos pesos por kilómetro año de 22.800, unos 1.267 dólares, que como vemos, y en función de lo que veíamos en el cuadro anterior, alcanzan y sobran para la conservación rutinaria. Es decir, el 100% del costo de la conservación rutinaria es de 600 dólares por kilómetro año, y todavía están sobrando 660 dólares para la conservación mejorativa. ¿Qué pasa con el aporte de los productores en concepto de tasa vial? Si nosotros estimamos que la provincia de Buenos Aires tiene una superficie fuera del conurbano de 30 millones de hectáreas, y de acuerdo a datos de Carvap recientemente obtenidos, el promedio de pago de pesos por hectárea que está pagando el productor es 110 pesos, resulta que tenemos un ingreso de 3.300, hipotéticamente, millones de pesos anuales, o lo que es lo mismo, 132 millones de dólares. Volvemos a hacer la misma comparación anterior. Si el costo de la conservación rutinaria era de 607 dólares por kilómetro año, vemos que están sobrando 493 dólares para volcarlos a la conservación plurianual mejorativa. Se demuestra claramente que los fondos existentes son suficientes. El problema es cómo se manejan esos fondos, a dónde van. Es decir, los aportes para mantener la red de caminos de tierra de la provincia de Buenos Aires son suficientes para tener un estado de conservación razonable. Lo que pasa es que obviamente el manejo de esos fondos se diluye por distintas áreas. Bien. Yo quiero hacer una pequeña referencia a un tema que está muy en boga, que es el de la participación pública-privada. Ha habido una licitación de las concesiones viales, de Vialidad Nacional, que están por adjudicarse en estos días, con inversiones enormes. Es decir, la participación pública-privada lo prevé la ley 27.328, que define la contraprestación pública en el caso de esas obras, adjudicando las mismas a quienes ofrezcan un menor valor. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de estos temas 20 años atrás, era imposible pensar en la participación público-privada, dado de que los volúmenes producidos por el campo y los precios de ese momento hacían impensable de que los productores pudieran aportar con alguna participación. Los cambios tecnológicos que ha habido han significado que hoy tenemos volúmenes totalmente diferentes a los de 20 años atrás, volúmenes de producción, y también, por supuesto, valores muy diferentes a los anteriores. Por ello, es posible pensar en la participación público-privada y hay un ejemplo reciente del mes pasado. La provincia de Córdoba fijó un programa de 400 millones de pesos para mejorar 100 kilómetros de caminos rurales terciarios, donde el 80% del monto de las mejoras de las obras los paga el gobierno de la provincia y el 20% restante, los productores. Los ejemplos que vimos hoy al pasar de las redes de caminos muy bien conservadas son ejemplos claros de participación público-privada. Es decir, en los consorcios vecinales la provincia ha transferido equipos para que lo manejen los productores, así funciona. En el caso de las redes municipales, de Tandil, de la misma manera, de Benito Juárez, ahí los productores tienen también un rol importante en el manejo de los fondos, que habíamos visto cómo se diluyen. Así que, por lo tanto, no es una situación nueva en el caso de los caminos rurales, sino que la participación público-privada tiene más de 50 años de antigüedad en los caminos de tierra de nuestro país. Conclusiones. Después de muchos años vemos con alegría, digamos, que se están dando las condiciones para abandonar ese esquema de conservación inadecuado de caminos y pasar a tener caminos rurales en mejor estado de conservación. se han hecho públicos los anuncios de la provincia de Buenos Aires de que lanza en el segundo semestre de este año los primeros 4.000 kilómetros de camino de su red de 25.000 y otros 8.000 kilómetros durante el año 2019. Es decir, que está atacando el problema en la mitad de la red, lo cual no es poca cosa luego de tantos años de inacción. Ahora, para mí lo más importante es que no hay forma de mejorar el estado de conservación de los caminos rurales si no hay una concurrencia y un manejo de fondos efectuado por las tres partes interesadas, es decir, productores, autoridades, eventualmente usuarios, llámese usuarios transportistas, lo que fuere. Es decir, el manejo de estos fondos debe ser centralizado por esos tres organismos de forma tal de que se sepa dónde se invierten y con qué resultados se invierten. Es simplemente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, poner en marcha el decreto 130 de 2007 que está esperando desde entonces que se pueda implementar una participación y manejo de los fondos públicos-privados. Nada más, muchas gracias. Gracias, ingeniero Julio Gago. Finalmente, el ingeniero Magibiliano Morrone, que es director nacional de promoción de energías renovables, nos va a hablar sobre la nueva energía. Bueno, muchas gracias por la invitación. En este 15, 12, 12 minutos que tenemos por delante, mi idea es contarles uno de, a mi entender, paradigmas que se están rompiendo a partir de la disrupción tecnológica en el marco de la que es la energía y que creo que en esta década en la cual estamos viviendo va a ser un antes y un después en materia energética en el mundo, en la historia del mundo. Esta no es la energía del futuro, sino que es la energía presente, es la energía en la cual hoy en todo el mundo se está desarrollando y que claramente vemos en los gráficos que hay a mi espalda un crecimiento sustancioso en materia de energías renovables a partir de las distintas fuentes que hoy permiten generar este tipo de energía. A modo de referencia, esto es englobado en lo que es energía eléctrica, pero también lo genera en otro tipo de energía como es la energía térmica. Claramente esta disrupción de la energía viene en gran manera del lado de la eólica en la cual viene con un crecimiento sostenido en los últimos 20 años o 30 años donde empezó la tecnología a incursionar, pero que claramente con una evolución de costos en la última década creció en gran manera, pero el gran factor que hoy está generando este cambio y esta curva o este aumento de esta curva verde en el segundo gráfico que vemos a la derecha es la energía solar fotovoltaica. En Argentina no somos ajenos a esta situación y es por eso que a pesar de haber sido uno de los países en la región que tuvo una intención de desarrollo de energías renovables allá por el 2006 con la 26.190 que fue modificada por la 27.191 entendiendo que había aspectos que deberían resolverse para que pueda ser potenciada ley que fue aprobada en ámbito de la antigua administración por amplia mayoría en ambas cámaras claramente eso demuestra un aval político de Argentina en el desarrollo de materias de energías renovables y que fue reglamentada por esta administración en marzo del 2016. Esta ley la 27.191 impone para decirlo de alguna forma un mandato de lograr el 20% de la matriz eléctrica argentina a base de energías renovables para el 2025 y es por eso que habiendo y teniendo una ley reglamentada como les decía antes en marzo del 2016 comenzamos a través de lo que hoy ya es casi una marca registrada que es el programa Renovar el cual lo que tiene como objetivo es incorporar potencia a base de energías renovables en la matriz energética. Una de las premisas que tiene la ley es que esta diversificación de la matriz tiene que ser de una diversificación tecnológica pero también geográfica y es por eso que la implementación que propusimos a través de lo que fue el programa Renovar permitió que luego de dos rondas una a fin del 2016 y la segunda ronda a fin del 2017 hoy tengamos 21 jurisdicciones 21 de las 23 provincias no tomando en cuenta la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires con proyectos de energías renovables tanto eólicos en el caso del mapa violetasio azul en el amarillo en el caso del solar fotovoltaico proyecto de biogás y biomasa que es algo en el cual me voy a concentrar en mi exposición porque es algo que atacamos en forma particular y que ha tenido muy buen logros y por el otro lado de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos considerando aquellos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos aquellos de porte de menor de 50 megawatts más ligado a aquellos que son de altura de paso y no de embalse quiero volver al slide anterior o a la presentación anterior en donde ahí tenemos los resultados de las distintas rondas hoy la matriz energética tiene entre contratos o proyectos que ya comenzaron a funcionar proyectos que están en ejecución y proyectos en los cuales comenzarán en ejecución en breve 5 gigawatts de proyectos que equivale al casi 14% de la matriz de energía eléctrica a base de energías renovables lo cual claramente demuestra que con un marco regulatorio adecuado y con condiciones claras y en un proceso transparente y competitivo las cosas pueden ocurrir renovar tiene algunas particularidades bastante específicas que hoy conllevó a que haya sido hoy es un caso de estudio de Harvard en el cual tiene distintos niveles de garantías por lo cual la inversión o sea lo que lleva es un paraguas de mitigación de riesgo de cara al inversor en materia de varias variables que son tenidas en cuenta por estos tres niveles de garantías una garantía líquida una garantía de letras del tesoro y por último que fue un sello bastante distintivo es una garantía del Banco Mundial que guarda el resto de las restantes garantías entonces claramente previendo el potencial que tiene en recurso Argentina permitió que se desarrolle multitecnología como se ve en esta presentación algo que quiero remarcar es el potencial que tiene en materia de energías renovables argentinas me gusta hacer esta comparación porque cuando decidí especializarme en energías renovables decidí y dije bueno tengo que estudiar para eso hice una maestría en la Universidad Tecnológica Nacional y al momento de poder entender cuál era el potencial que tenía Argentina ya en el 2010 era bueno voy a ver en el mapa cuál es el país que más desarrollo tiene energías renovables y ese país en ese momento era Alemania Alemania entonces dije bueno casi en ese momento tenía 18 gigawatts de potencia solar fotovoltaica dije bueno voy a ver cuál es el mejor recurso solar que tiene Alemania buscándolo era cercano al sur de Alemania era 2.8 kilowatt por metro cuadrado por día es una 2.8 olvidémonos las 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 variables y bueno lo que hice fue comparar con Argentina dije bueno voy a comprar a donde vivo soy bonaerense provincia de Buenos Aires el recurso promedio en la provincia de Buenos Aires es 4,69 kilowatt por metro cuadrado por día casi un 70% más de recursos que el mejor lugar de Alemania ni hablemos en el norte argentino que es donde se concentran la mayoría de los proyectos en los cuales tenemos índice de radiación por arriba de 8, casi 9 kilowatt por metro cuadrado o sea es decir casi 3.5 veces más que el mejor lugar de Alemania entonces claramente el potencial de energía fotovoltaica es enorme y si vamos al eólico como me lo comentó mi colega claramente el suelo lo percibe como es la afectación del eólico eso se mide más más allá de la velocidad se mide más en régimen de viento y se habla en factor de capacidad quiere decir el tiempo que una máquina está funcionando el promedio en Europa donde Dinamarca gran pionero no solo en desarrollo de proyectos sino también de tecnología tienen factores de capacidad que están en el orden del 30% la mayoría de los proyectos de renovar tienen promedio de capacidad del 50% de factor de planta entonces claramente eso muestra el potencial de clase mundial de recursos que tenemos en Argentina obviamente nadie discute el potencial eólico y solar los números y por suerte estamos en el ámbito de la ingeniería hablan por sí solos y en el caso de las bioenergías también tiene un potencial enorme en el cual Alemania también es uno de los grandes jugadores en el mundo con más de 8000 plantas de biogás para dar un solo ejemplo es que Argentina es un país agroexportador entonces claramente el potencial son números es hectáreas cultivadas en el territorio argentino por ello es que en la ronda 1 incorporamos los proyectos de biogás y biomasa en los cuales tuvimos un éxito relativo para mí muy exitoso suelo ser bastante optimista porque eso representó los primeros proyectos que se conectaban de generación de energía eléctrica a la red a partir de bioenergías pero a pesar de eso decidimos darle una vuelta de rosca como decimos en el equipo para entender que eran las condiciones que necesitaba el mercado para que se desarrollen proyectos de bioenergías y es por eso que en la segunda ronda introducimos un programa especial de desarrollo de bioenergías que conllevó a que hoy tengamos en vísperas de entrar en construcción 58 proyectos de biogás y biomasa de los cuales 19 son de biomasa y el restante 39 proyectos son de proyectos de biogás ¿por qué? porque claramente Argentina tiene un potencial en materia de esto no sólo por las tareas cultivadas sino por los residuos que genera la industria agroindustrial y es por eso que decidimos orientar el desarrollo de las bioenergías a partir del tratamiento de residuos es decir que el sustrato que alimente el incinerador o el biodigestor sean residuos como tal y no cultivos bioenergéticos ¿por qué? porque creímos que hay una una de las buenas alternativas que tienen este tipo de tecnologías es el tratamiento de esos tipos de residuos en los cuales en muchas provincias para no decir todas es un gran problema y esto vuelvo a lo que fue en el primer panel creo que fue la primera exposición en lo cual se hablaba hablaba la persona que venía de la rama de la ecología en que hablaba del control y creo que esto la tecnología permite generar una herramienta para que las provincias puedan instrumentar mejor control porque hoy ¿qué pasaba? si iba una planta de porcinos y una municipalidad le permitía que solucione sus problemas de tratamiento de residuos con las lagunas a cielo abierto para el tratamiento de residuos se encontraba que el productor no tenía una tecnología para poder hacerlo bueno hoy tiene el medio para poder hacerlo no solo de solucionar su problema ambiental sino de transformar la basura para decir defundar su residuo en un ingreso para la planta para que se den una idea y no quiero meterme en la rentabilidad del agro la rentabilidad promedio de un proyecto de estos está en aproximadamente el 15% de TIR o sea llévenlo esos a las TIR promedio en un campo y vean si esto nos representa una oportunidad de negocio para el sector agropecuario potenciales obviamente somos un país agroindustrial tenemos potencialidad lo que hicimos fue entender cuál es esa potencialidad y aquí lo vemos tanto en proyectos de tambos no es casualidad que uno de los si no fue el primer proyecto que entró en operación o el segundo proyecto que entró en operación es de un tambo que es el de AECOGAGRO con un proyecto de 1.6 megawatts que lo que hizo fue poder resolver el problema que tenían con los desechos de ese tambo pero que claramente representa una oportunidad en gran parte del país sobre todo en las provincias de Buenos Aires Córdoba Santa Fe entre ríos potencialmente por el otro lado en lo que son el sector porcino uno de los sectores que se prevé con mayor crecimiento en Argentina también representa una oportunidad importante sobre todo para darle mayor posibilidad de escala a los proyectos hoy lo que lo que estuvimos viendo es que muchos de los proyectos no podían escalar en cantidad de madres a partir de que no podían tratar esos residuos sumado a que la mayor superficie de esa planta porcina venía por el lado de las lagunas o sea quiere decir que necesitaban inversión fuerte no solo en infraestructura sino también en terreno bueno hoy claramente con un hectárea y media o dos hectáreas de una planta de biogás pueden solucionar y por último y no menor el área de bovinos es decir el caso de los feedlots o sea algo que también tiene una oportunidad de crecimiento en Argentina y claramente también representa la oportunidad de una inversión o sea cuando dije feedlots y empecé yo no vengo del sector agropecuario empecé a hablar con referentes para preguntarles o sea ¿es posible un feedlot en Argentina con piso perdón piso de cemento o de algún material que permita colectar y me decían imposible nadie va a invertir dos millones de dólares o lo que sea acá el compañero civil me podrá contar cuánto sale el metro cuadrado de hormigón pero que claramente si me terminan reconociendo que se lograba una eficiencia en un feedlot en casos pero que obviamente no repagaba esa eficiencia esa inversión bueno este tipo de tecnología es el tratamiento más allá de que permite tener extensión o mejor proyectos de productivos importantes claramente representa también una oportunidad de sinergizarse con un mejor rendimiento de esa planta les quiero contar después una anécdota con un productor de biogás que me parece interesante y también demuestra el rol que tenemos en la sociedad como desarrolladores o como los potenciales de desarrollo agropecuario potencialidad de biomasa lo mismo que fue para lo que es biomasa húmeda es para la biomasa seca argentina también tiene un gran potencial por eso que estamos trabajando con con las distintas cámaras foresto industrial el ministerio de agroindustria para entender cómo maximizar este potencial y viene por dos lados por uno el energético en el cual hoy ya tenemos proyectos hay dos proyectos a partir uno de bagazo y otro de vinaza en Tucumán dentro del programa de renovar hay proyectos de maní en Córdoba pero de man que entró en operación el martes pasado el martes sí el martes de la semana pasada tenemos proyectos en misiones Pindó en Porta Esperanza un proyecto un aserradero que a partir de sus residuos está generando energía eléctrica tenemos proyectos también tenemos como país hay proyectos en Virasoro hay proyectos en Santa Rosa corriente a partir de biomasa ayer firmó un proyecto de biomasa seca a partir de residuos de una industria avícola la tecnología también permite resolver un gran problema que tiene la industria avícola que es qué hacer con sus residuos entonces claramente hay un potencial a partir de la tecnología es cuestión de dar el marco regulatorio correcto para poder implementarlo en el caso puntual de la biomasa también hay una oportunidad muy interesante en lo que es energía térmica muchos de los tambos de estos mismos tambos o productores agropecuarios hoy utilizan fuel oil o gas natural licuado para generación de energía térmica bueno a partir de la biomasa obviamente ahí se tiene que encontrar la generación de esa biomasa un transporte adecuado junto obviamente con una necesidad pero estamos trabajando para entender cuáles son esas cuencas por el otro lado quiero comentarles lo que a mi entender es lo más disruptivo en materia de energía de energía como un toque es la generación distribuida y esto claramente es un gran cambio en paradigma energético que en el caso del agro ya estamos viendo como una solución muy interesante que es los cambios de paradigma de la generación de lo que era una generación concentrada por un lado un transporte a modo de título informativo la generación y el transporte están centralizados en el Estado Nacional la distribución en las jurisdicciones y por el último la demanda esto es como se instrumenta un sistema eléctrico en cualquier parte del mundo ¿qué pasa? con la incorporación de la tecnología todos estos actores se empiezan a entrelazar y eso a partir de lo que es la generación en el consumo es decir que las tecnologías renovables permiten que los usuarios que antes necesitaban un generador un transportista y un distribuidor hoy lo generan por motus propio y obviamente eso representa un paradigma los transportistas es ¿qué hacemos con las redes? porque si acá dentro de dos décadas el 50% o el 60% de la generación como plantean algunos países o algunos estados ya el 100% para el 2050 es ¿qué vamos a hacer con nuestras redes de transporte? ni hablar de los generadores ni hablar de los generadores de gas natural o refinadores de combustible bueno claramente esto ya es una realidad muchos de los países que impulsaron las energías renovables en el ámbito de la generación distribuida lo decían a través de finitar es decir esquemas de promoción hoy no necesitan esquemas de promoción y es por eso que en Argentina comenzamos en el 2016 junto con el legislativo a la cámara baja del congreso a trabajar una ley nacional de fomento de la generación distribuida la cual este es un esquema de cómo funciona si quieren después les puedo brindar más información pero lo importante es que está pensado sin ningún tipo de incentivo estructural y eso es ¿por qué? porque la tecnología y los costos que hoy tiene esa tecnología no lo necesitan entonces a partir de que no necesita un beneficio con un marco regulatorio adecuado cualquier usuario lo puede hacer entonces claramente esto demuestra que no hay una vuelta atrás recién estaba viendo que parte de los auspiciantes es EDET en Tucumán y que claramente EDET tiene que estar preocupado porque está en el mercado de la distribución que va a cambiar dentro de algunas décadas los usuarios van a decir potencialmente no necesito más la distribución no quiero conectarme a la distribuidora ¿por qué? porque me voy a generar mi propia energía la voy a almacenar en mis baterías o la voy a almacenar en mi auto eléctrico entonces claramente son estos paradigmas que se empiezan a encontrar en el mercado eléctrico y que claramente empiezan a generar preguntas en los distintos actores del mercado en el agro claramente Argentina tiene un rol importante porque somos un país agroindustrial con buen consumo de energía eléctrica en este segmento y en donde la generación distribuida por un lado a base de energía fotovoltaica por esto que les contaba muy buen recurso solar bajo costo de tecnología permite generar una acción eficiente inmediata en lo que es el consumo de generación o eficiencia energética en generación y por el otro lado y este es un proyecto existente previo a que haya un marco regulatorio que es en Jesús María del ingeniero Luis Picat que tiene una planta porcina él vive en esta localidad y a partir de que los residuos él decía ¿cómo no voy a tratar los residuos de mi planta si la planta está en el patio de mi casa? entonces a partir de una iniciativa a partir del uso de la tecnología lo que hizo fue empezar a tratar los efluentes de su planta para poder paliar ese tema de residuos de contaminación los distintos vectores de contaminación pero que hoy ya le permite sustituir GLP que claramente esta foto me parece que es bastante ejemplificadora genera biogás y él estaba sustituyendo todo utilizando es casual esta foto déjenme decirles y que ahora a través de la ley de generación distribuida va a poder también sus excedentes poder generar energía eléctrica autoconsumirla y eventualmente los excedentes entregarlos a la red de distribución bueno claramente esto representa un paradigma y a modo de cierre entiendo que ya estamos sobre el ahora y no solo representa un paradigma para los distintos actores sino también para el rol de la ingeniería o sea claramente sin ingenieros es imposible desarrollar todo esto y pasa o sea vienen en el ámbito de la bioenergía vienen productores más allá de que muchos nos están tomando nos están robando recursos dentro de la subsecretaría porque hay pocos recursos en el país y comenzamos hace dos años y claramente se han formado dentro del árbitro de nuestra subsecretaría y que bueno que así sea pero que claramente es la falencia de recursos para poder abastecer a este incipiente mercado porque en el ámbito solo a modo de referencia en el ámbito de la generación distribuida yo siempre digo la generación distribuida si se toma tiempo en arrancar es porque no hay suficiente oferta para poder abastecer la demanda bueno y esto mismo pasa en el mercado laboral y es por eso que creo que claramente la ingeniería como eje central y los ingenieros como parte de actores de esta industria es esencial de que los haya y es por eso que como responsables como ingenieros como órgano centralizador de la ingeniería debemos tener y tomar cartas en el asunto muchas gracias bueno teníamos previsto un espacio para preguntas pero es la hora del almuerzo el rating baja a la hora del almuerzo así que les pido dos minutos nada más no se pierdan el final de la película hacemos dos preguntas tienen segundos para responderlas una es para Barbero preguntan puntualmente en donde cree que debería poner el énfasis para mejorar el desempeño logístico costo o servicio y si esto es a corto o mediano plazo y también la infraestructura o gestión o planificación de las cargas y medio que no hay mucha opción para elegir porque hay que hacer todo eso la agenda de la logística es transversal o sea no hay una vara de plata esos típicos problemas que no hay una vara de plata que uno lo arregla hay que arreglar un montón de cosas pequeñas y hay que estructurar una agenda que tenga fases hay medidas rápidas y para el corto plazo y bueno las carreteras costos portuarios que están arreglando ahora y hay cosas que hay que mirar más para el mediano plazo y algunas de largo plazo a mi me preocupa en el tema de largo plazo termino con esto el tema de la profundidad los buques y que vamos a hacer con los puertos de acá no en los próximos tres o cuatro años sino de acá diez años más gracias y para el ingeniero Rodolfo Aradas preguntan si daría alguna referencia o una reflexión sobre el uso social de los valles aluviales periféricos de Gran Buenos Aires Río Luján Reconquista Matanza Riachuelo se podría usar básicamente como no solamente como fin productivo o solo reducirlo al uso urbano degradado o recreativo ambiental a ver como uso urbano no la primera reflexión es por algo que se insiste es respetar los valles aluviales de los cursos de agua y zonificar el uso del suelo de matono digamos con el riesgo de inundación que tienen es clara y sobre todo en el río Luján son distintas perspectivas el río Reconquista es un río que prácticamente está totalmente a la espalda de la comunidad y cuando uno va a la cuenca del río Reconquista y pregunta por problemáticas está el tema de la basura está el tema de los drenajes el río Reconquista está prácticamente ignorado como tal en el caso del río Luján es diferente hubo una intensificación de uso del suelo notoria en los últimos años y por lo tanto lo más importante sería recuperarlo para fines productivos también porque requieren digamos recurrencias de protección de riesgo razonablemente bajas pero tratar de alejar lo que son desarrollos urbanos altamente sensibles al tema de inundaciones bueno gracias y a modo de cierre en estos segundos finales diría dijo Julio Gago plata hay que explicó lo de los caminos rurales y eso pasa en todo el país plata hay el tema es donde se utiliza está claro después de escuchar al director nacional de energía renovable y a los demás panelistas que no estamos condenados al éxito a mí me da la sensación es como que somos esos hijos de millonarios de multimillonarios que quiebran la empresa del padre dilapidan el dinero a veces uno tiene esa sensación de cómo funciona la argentina porque uno ve los recursos que tiene nuestro país como la comparación que hacía con Alemania y que no son aprovechados que la verdad que lastima saber que uno tiene todo eso toda esa oportunidad y realmente no está aprovechada por eso digo no estamos condenados al éxito basta ver lo que es nuestra argentina o sea basta ver cómo entramos al siglo XXI con la misma o mayor pobreza año tras año algo que no viene cambiando a pesar de algunas mejoras que contaron que hizo el nuevo gobierno las sensaciones que los porcentajes son los mismos las dificultades son las mismas entonces digo y me quedo con esto no estamos condenados al éxito claramente lo único que nos queda es trabajar así que bueno almorzar y a trabajar muchísimas gracias entonces despedimos entonces con un fuerte aplauso a este panel que trató los temas vinculados a la infraestructura en el agro